Creo que el presidente en el día de ayer también ha dado un paso adelante. Perseguir la evasión y ilusión fiscal del ITEVIS y el impuesto sobre la renta es el camino que adoptará el gobierno tras el freno de la ley de modernización fiscal. La estrategia de recaudación es valorada por la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo al citar el nivel de evasión fiscal en el país. Si logramos acercarnos, ni siquiera a una totalidad de la recaudación del ITEVIS, sino a lo que recauda en ITEVIS, Costa Rica, podríamos recaudar eso que estamos buscando en la reforma fiscal, que eran 1.5% del PIB. De su lado, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Víctor Ramón Montaz, precisó la alternativa de recaudación anunciada por el presidente Luis Abinader, contará con la cooperación del sector empresarial. Estamos en la mejor disposición de ser canales de trabajo para corregir estos males y realmente identificar esas empresas, tanto de capital local como de capital extranjero, que evaden los impuestos. Ambos representantes abortados el tema tras la firma de un acuerdo para la operación de una corte de arbitraje en San Cristóbal. Es un mecanismo legal que nos faculta la ley 5087, donde podemos llevar procesos de conciliación, mediación y arbitraje más abreviado. La justicia privada, que se administra en nuestra corte, que tenemos esta política institucional, el cual felicito, nos lleva a nosotros a estar a unir de las mejores prácticas universales. Con el convenio interinstitucional, suman unas cuatro las provincias como un tribunal de arbitraje para la justicia privada. Perla Gómez, RNN.